El pasado mes de julio Rocío Carrasco veía cumplido su gran sueño, inauguraba el Museo de Rocío Jurado. Sin duda, un momento muy emocionante para ella, ya que llevaba muchos años luchando por conseguir hacer realidad el deseo de su madre. Un acontecimiento que estuvo marcado por la gran ausencia de parte de su familia con la que está enfrentada. De hecho, en un primer momento Amador Moedano aseguró que no estaba interesado en visitarlo. Sin embargo, ahora parece haber cambiado de opinión. Desde Sálvame se han puesto en contacto con la periodista de Andalucía Rosa Isabel Gómez, que ha sido la encargada de confirmar en dicho medio que Amador Moedano había acudido al museo el pasado 19 de julio acompañado del youtuber Juan José Menéndez, conocido como Juanjus. Lo hace como cualquier persona, compró su entrada y accedió a las instalaciones, ha explicado la periodista al programa. Al parecer, este cambio de opinión se habría producido debido a la docuserie que está grabando con este youtuber, y con la que tiene pensado responder a todo lo que ha estado diciendo Rocío Carrasco sobre él y sobre su familia. De hecho, parece que tras ver el museo, decidieron salir fuera de las instalaciones para grabar cuáles habían sido sus primeras impresiones. Sin embargo, parece que no todo fue bien en esta visita, y es que tuvo un gran conflicto con una de las visitantes. Una señora tiene un encontronazo con él, intercambian una serie de palabras. Sucede dentro del mismo museo. Parece que ser que sí son palabras malsonantes. Fue ruidoso y llamó la atención de varias personas, ha explicado la periodista. Descubre todos los detalles sobre la polémica visita de Amador Moedano al Museo de Rocío Jurado haciendo clic en el vídeo de arriba. 10minutos.es En 10 minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.